El licenciado López Ibaños presentó una queja para lo cual fue recibida por parte de la comisión. En estos momentos está en trámite y se le dará el tratamiento que corresponda, está en análisis y más adelante integraremos lo que es un expediente para poderle dar una respuesta. ¿Qué consiguió esta queja principalmente? Él menciona ahí por ahí que hay una persona que anda recabando firmas a nombre de otra persona. Entonces, estamos checando eso, ya estamos pidiendo información sobre todo para poder tenerle una respuesta puntual al licenciado. ¿Cuánto tiempo tiene la comisión para analizar la queja? En sí la convocatoria no nos marca un tiempo, sin embargo nosotros lo que vamos a tratar de hacer es que a más tardar antes del 11 de septiembre sea resuelta su queja. ¿El 11 de septiembre queja cuando se inicia la campaña? Así es. ¿Y termina el periodo de registro del candidato? Bueno, el día 11 se termina el periodo de registro, sin embargo del 11 al 17 la comisión estatal organizadora tiene el límite para deliberar y checar y dar la verificación para validar las candidaturas de todos aquellos aspirantes que se hayan registrado. Es la única planilla que se ha registrado, la propia convocatoria establece que nos lo deben de solicitar por escrito el día que se quieran registrar y hasta ahorita no ha habido ningún tipo de más, ningún otro candidato.